Tomaron el saque de banda, pero la perdió el roquero Gomi, ahora la meten a la media luna, para el cuquita, libera, tiró el arco, está por los santos, está allí nomás, el cuquita, gol, gol, estudiante, el cuquita Héctor Oliveira en los 11 minutos de juego, decreta la apertura del score, era mucho más, el elenco de la media y media ya había salvado en algunas anteriores del travesaño, al equipo de la sexta, acá en primera instancia el que lo salvó, al Verdolaga fue Pablo de los Santos, pero le quedó el rebote, al cuquita Oliveira que termina abriendo el marcador de derecha, grave error, en la salida allí por parte del equipo de la sexta, el roquero Gomi, la dejó regalada, lo aprovechó, el conjunto de estudiantes jugaron rápido, a la media luna para el cuquita Oliveira que ahí remató, dio rebote el arquero y fue a buscar la segunda pelota Oliveira para abrir el marcador, a los 11, estudiantes está arriba en el tanteador, estudiantes uno, la sexta cero, el militar, el cuquita Héctor Oliveira, el autor del tanto. Más allá de la deficiencia en la salida del equipo de la sexta, formidable lo dio Oliveira, que remató en forma violenta, de zurda desde afuera del área, una tapada con mano cambiada extraordinaria del guardameta, pero siguió en carrera el volante del equipo de la media y media, y de derecha cruzó el remate para levantar las redes del velódromo, y poner arriba estudiantes en el marcador, es justicia en el coche Nola. Zorrilla, más fútbol para más gente. Bueno Héctor, muchas gracias. Bueno, la perdieron, la perdieron allí, en el campo de la sexta, jugaron en el medio, ahora para Franchi, y los del arquero está... ¡Gol! Gol de estudiantes, el Juancho, el Juancho Franchi a los 41 minutos, ya nota, el segundo había sido mucho más, en este primer tiempo el equipo galeno dos veces había salvado su arco de los santos, y otra vez un futbolista del conjunto, entre la media y media, quedó cara a cara con el buen portero, Eduardo Laga, pero Franchi después del pase de Favila dijo, no, esta vez no le remato, lo eludo, le hizo un sombrerito por encima del portero, y la terminó acariciando el arco del velódromo para decretar el segundo, a los 41 amplían el marcador, estudiantes, dos veces, la perdió la sexta en su campo, y dos veces la fue a buscar adentro, estudiantes gana, y sigue soleando con esta fase regular, Juan Manuel Franchi, el autor del segundo. ...que los jugadores no juegan con la radio, porque si no, podríamos decir que nos hubieran escuchado, porque hace un minuto decíamos, lo único corto que tiene el partido, es precisamente el marcador, y un gol no era ventaja, había que concretar otro, una gran jugada por el sector de izquierda, la termina en forma notable, con la calidad especialista en la definición, Juan Franchi deja el arquero por el camino, levanta las redes del velódromo, y la media y media convierta el segundo gol, que es mucho más justo de lo que se ve en el partido. Bueno, la pelota ahora está en el círculo central, recuperó para la sexta área, juega para el macho González, y González la duerme permanentemente, y cuando la duerme ahí se rearma el fondo de estudiantes, y otra vez la sexta la pierde en su campo, no puede, el eléctrico Verdonaga, la perdieron, Olivera jugó para Favila, a este con el paraguayo está el tercero... ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes del paraguayo, Álvaro Sebastián Sánchez, la sexta tiene la pelota, pero la duermen, esperan que se arme la última zona de estudiantes, no logran armar jugadas que ofenda al fondo galeno, y estudiantes cada vez que llegan no perdonan, otra vez la perdieron en el campo Verdonaga, y acá hicieron una gran triangulación entre Olivera, Favila y Sánchez, empujando ese balón sobre el primer palo, el paraguayo en el mano a mano con el portero de los santos, que nada tuvo que hacer, a los trece amplían el marcador estudiantes, que gana por tres a cero a los trece este segundo tiempo, Álvaro Sebastián Sánchez, el autor del tal dos. Parece fácil, ¿verdad? Pero ellos literal, juegan al fútbol, notable Favila, con la aparición de Sánchez, con la tocada por el sector de la derecha, para Olivera, Olivera devuelve la pelota al medio, por donde aparece Sebastián Sánchez, para tocar corto, levantar las redes del arco del polideportivo, y es goleada de la media y media del Goyenola, gana tres a cero. Zorrilla, más fútbol para más gente.